Bueno, hoy les voy a mostrar cómo hacer volar a su hamster gigante, lo tomamos con cuidado y después ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? No, no me digas. ¿Qué pasa? No, no me digas. No, no me digas. No, no me digas nada. Después dicen, ¿por qué es que uno está bajando de rango? Mira, tú eras, tú eras porque, hijo de tu maldita madre, maldito hacker de mierda. Tú verás porque uno está bajando de rango. Y está volando. Drácula. Drácula. Abuela, ¿para qué es eso que está en la puerta? ¿Esto? Sí. El papa nos dijo. Pero le rasgo el culo al papa. Nena, ¿cómo vas a decir eso? Un poco más de respeto. La verdad que no entiendo por qué cuando te mordes la lengua sin querer te duele. Pero si te la mordes queriendo, no te duele. Pero lo que en serio no entiendo es por qué te estás mordiendo la lengua. ¿Cómo se corta esto? Espera un momento. ¿Qué pasaría si es que me clavo el cuchillo en el estómago? ¿Será que se llena todo de sangre y todos lloran? ¿Y si se lo clavo a mi mamá? No, no. Mejor dejo de pensar, huevadas y cocino. Esta es la manera incorrecta de clavar un clavo. Ahora ahí les va la correcta. Lo metes aquí. Lo pones. Señor comisario, hemos incautado 30 kilos de cocaína. ¿20 kilos? 10 kilos, exacto. ¿Sabe lo que son 5 kilos, teniente? ¿Qué quiere que haga con los 2 kilos, señor comisario? ¿Qué es usted aquí, teniente? Se me acaba de olvidar por qué coño estoy aquí, señor comisario. Váyase entonces, buen trabajador. Te tengo un buen día. ¡Aguanté! 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 Porque tú eres perfecta. Sin el 90, 60, 90. Después de al mundo llorar de la... Bueno, historias de todo... Estúpida, por Dios. Historias de todo... Perdón, ¿eh? Hay que ser estúpida. Me das pena. Pero, de onda, me das mucha pena. Ojalá tengas a alguien cerca tuyo que te diga... Che, en este momento no... La, 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 la... Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Te llegaron las cositas que te pedí? Sí, sí, acá me llevo todo lo que me piste durante la semana. La cosa El coso El cosito Y el chirimono El día de hoy pensé en mi economía Y decidí ahorrar Así es que en vez de desayunar en un restaurante Desayuné con un dólar cincuenta En un carrito sanduchero Y en vez de irme en taxi a mi casa me fui en bus Así es que ahora estoy con diarrea Y estoy perdido Te quería decir algo Que hace mucho te lo quiero decir Y no me animaba Pero bueno, ahora te lo voy a decir Y te lo voy a decir enfrente de todos Me gustan las chicas Porque la grande me lastima Esta canción se llama Todo lo que amo de mi esposa Gracias Yo también me desespero hijo Yo también me desespero Está bien papá, ya me voy a prender las tablas Pero ya no me pegues, por favor Está bien hijo, ya no te voy a pegar Solo dime cuánto es nueve por nueve Este, ochenta y uno Ah no, perdón Si, si era ochenta y uno Primero le pones así Y después así Y después así Y luego así Y ya queda así ¿Ya compraste papel de baño? ¿Para qué güey? Yo soy un hombre Y nosotros los hombres nos limpiamos las nalgas de la manera correcta Estoy muy feliz La ropa se compra Pero este flow no se compra ¿Qué onda amor? ¿Quieres seguir jugando videojuegos? ¿Te traigo una cerveza y te la chupo un rato? Espera, espera Tengo miedo Cuidado, puta Dale Vamos Uno, dos, tres Va a temblar que vi No No Eso es algo emocional Uy, cuidado No te duermas con esa cara No te duermas con esa cara No te duermas con esa cara Si, 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 si Gracias por ver el video.